Sentimientos como encontrados tristes, felices, sobre todo más tristes porque hay cuatro personas que murieron el día del accidente que se suponen que deberían estar aquí con nosotros celebrando este día. Inspirados en continuar su lucha, los estudiantes de la secundaria Marjorie Stockman Douglas recogieron alegres, pero también con melancolía, sus diplomas de grado que en su mayoría dedicaron a los amigos, compañeros y profesores que perdieron este año en la tragedia de San Valentín. Gracias a Dios, a pesar de todas las cosas que han pasado, pero estamos aquí y la tenemos aquí con nosotros y eso es lo más importante. Fue una emotiva ceremonia que se realizó este domingo en el BB&T Center en Florida, donde se recordó a las 17 víctimas de la masacre en Parlanck y al movimiento que los impulsa a exigir cambios en la sociedad norteamericana. Ninguna persona, ningún niño en especial debería tener ese miedo de ir al colegio pensando que es su último día, no es como que estamos haciendo una fiesta, un lugar así, es como estamos haciendo estudiar. Los diplomas y reconocimientos también fueron recibidos por los padres y familiares de los caídos, entre ellos los de Nicola Warratt, Mida Pollock, Carmen Shantrup y Joaquín Oliver, los cuatro jóvenes que debían graduarse este año y que fueron conmemorados con fotos de anuarios. Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando la madre de Joaquín subió al escenario vistiendo una camisa en la que se leía, este debía ser mi hijo. Por su parte, los docentes y entrenadores, quienes también murieron en San Valentín, fueron honrados con el máximo galardón que otorga la escuela. Pero fue la presentación del comediante Jimmy Fallon la que más sorpresa y emoción causó en el público. Fallon, quien viajó con su familia para compartir este momento con los jóvenes como orador invitado, dijo sentirse orgulloso por el reclamo de los estudiantes. La clase del 2018 de la Mayor y Stone Man Douglas se despide con la ilusión de seguir impulsando cambios, en especial en el ámbito político para el control de armas y hacer más seguras sus escuelas. Esta vez desde otros espacios, pero sí en nombre de quienes hoy nos pudieron acompañarlos en su acto de graduación, las víctimas que perdieron la vida el pasado 14 de febrero. Desde Sunrise, Florida, María José Martínez, Primera Edición.